Sean todos bienvenidos a otro video más de Listing Diario Deportes Donde el día de hoy vamos a hablar y analizar el partido del Philadelphia Union contra el Inter de Miami Semifinales de la Leagues Cup Otro partido con la 4-3-3 del Inter de Miami De nuevo con Jordi Alba, Busquets, Messi, Robert Taylor, Martínez, los de siempre Contra los de el Philadelphia Union que se plantearon con una 3-4 4-2-1 Que arrancaron mal los de Philadelphia gracias a un tanto de Martínez al tercer minuto Después de un gran pase largo de Cristóbal, central del Inter Con remate de primera de parte de Martínez abajo a la izquierda Marca casi de volea después de una muy buena carrera poniendo el 1-0 rápidamente Al séptimo minuto el Philadelphia tuvo una ocasión muy clara Después de un pase al centro de parte de Wagner que es el mediocampista izquierdo Ve a Gast en carrera solo al medio el pase mano a mano contra Calendar ¿Gast lo tiene? No, no lo tuvo para don de Calendar Manteniendo el marcador 1-0 El Inter de Miami no dejó que se le vaya la ventaja Gracias a que en el minuto 20 Martínez le hacen una falta en la media cancha Pero antes de caer se la pasa Messi Messi aprovecha la ley de la ventaja Coge hasta las 30 yardas y pega un zapatazo abajo a la izquierda El portero rival no llega y un golazo de Messi Poniendo el 2-0 en el minuto 20 De nuevo el Philadelphia más tarde intentó tirando desde fuera del área Pero no pudieron hacer nada de peligro Pero en la final de la primera mitad Robert Taylor está en el mediocampo Ve a Jordi Alba en la banda izquierda corriendo como misil Corriendo como bala Jordi Alba recibe de parte de Robert Taylor Llega al área de la portería rival Y dispara suavemente y marca su primer gol con el Inter de Miami Muy buen gol de Jordi Alba que celebró con un corazón En la segunda mitad de nuevo Philadelphia tuvo chances de gol Como en el minuto 54 después de un pase largo a Donovan Donovan se regató a Calendar Tenía la portería vacía para anotar el 3-1 Pero terminó mandando el balón alto Más tarde al 59 de nuevo centro a Donovan Calendar la salva Rebote le cae a Dust Que de nuevo a la grada También al minuto 66 otro centro al área Glanes de primera Otra vez al aire Pero al 72 un centro y un rebote Y un remate de Bellayora Acorta la distancia poniendo el partido 3-1 Que al final el gol fue en vano Ya que en el minuto 82 Llega Jedlin Se la pasa a David Ruiz El joven de 19 años Pone un simple toque de derecha izquierda Y marca su gol para los del Inter de Miami Culminando el partido Mandando a los de Rosa a la final Contra Nashville Al final un partido donde el Inter de Miami Hizo lo suyo Jugó lo que quería dando sus toques Tuvieron 500 pases con el 56% de la posesión Siendo también más precisos en ataque Con que tuvieran 5 tiros 4 de ellos fueron a puertas Que eso es muy bueno 4 goles Fueron lo que les dieron esos 4 tiros a puertas El Philadelphia Union Que fue una decepción en este partido Tuvieron demasiadas oportunidades 16 tiros 10 dentro del área Pero solamente 4 a puertas Que deberían darle Pero no marcaron Solamente un gol Con 8 centros El Inter de Miami no tuvo ni un centro En el partido entero Eso para mi no es un partido aceptable Para los finalistas de la MLS De la última temporada Siendo el mejor equipo de su conferencia La temporada pasada Y siendo uno de los mejores De su conferencia En esta temporada también Al final del día El Inter de Miami Está en la final Contra Nashville Quiero sus predicciones Para el partido Va a perder el Inter de Miami Que creo que no Ya que Messi lleva 9 goles En 6 partidos Pero yo lo digo ya Queda victoria 3 por 0 Contra Nashville Gana el Inter de Miami Pero díganme ustedes El marcador Si le gustó el video Recuerden suscribirse Darle like Para más videos de este tipo Y nos vemos En la próxima